La campaña Das Abrigo en Marcha, y es muy importante que nos ayudes. Vos podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Si tenés ropa, ropa de abrigo para donar, envíanos un mensaje ya mismo. Yo dono al 351-859-0858. Yo dono al 351-859-0858. Y nosotros pasamos a buscar la ropa. La colecta va a ser este viernes, programación especial. Hasta el día viernes, ¿verdad? Sí, hasta el día viernes tienen tiempo. Y nosotros, con todos los que se han anotado con el yo dono, con el mensaje, vamos casa por casa buscando lo que ustedes tienen para colaborar con esta movilidad. Este viernes con un club, que la tenemos a Caro Martínez y a Joel Rossi en el móvil, y capaz que te tocan timbre y te aparecen en tu casa. Muy bien, y ahí van a contar todas las historias. Obviamente es una movida solidaria de PLX, para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba, capital, y sus dependencias en el norte de la provincia. Se necesitan abrigos de todos los talles, juntos vamos a conseguir este reto que tenemos, un reto que va a ayudar a muchísima gente. En momentos difíciles como este, nos unimos para abrigar. Esto es Pulso. Te acompañamos siempre. Se acerca el invierno, y en medio de la cuarentena, podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Activamos la campaña Das Abrigo, una movida solidaria de PLX, para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba, capital, y sus dependencias en el norte de la provincia. Si tenés ropa de abrigo para donar, mandanos un mensaje que diga Yo Dono, al 351-859-0858. Y nosotros vamos a pasar a buscarla. En momentos difíciles, nos unimos más que nunca para abrigar. Esto es Pulso. Te acompañamos siempre. Perfecto, ahí estamos con todos los detalles de esta campaña para que ayudemos y das abrigo a través de Pulso 951. Hoy es 2 de junio, es el día de los perros, también es el día del bombero voluntario. ¡Ah! Así que, bueno, seguramente algún bombero voluntario conocen. Yo tengo uno de mis mejores amigos, fue bombero voluntario. ¿No es para ningún bombero voluntario? ¿Lo conoces? No es para cualquiera tampoco, ¿no? Y sin embargo es una actividad súper altruista. Claro, y arriesgada. Le mandamos un besito a todos los bomberos aquí. Bueno, de nuestra corda, porque es el país de donde nos estén escuchando. En el día de los bomberos voluntarios, hay un documental que los retrata, se llama Amor y Fuego 2 Contrafuego. Es una película, en realidad, realizada en San Luis, que se hizo en homenaje a los servicios de estos grandes, de estos valientes, y está estrenándose. Se hizo en el 2017, pero ahora hay una posibilidad de verla. ¿Cómo se llama entonces? Se llama Amor y Fuego 2 Contrafuego. Mirá. Así es, es Amor y Fuego 2, entre paréntesis, Contrafuego. Es un documental sobre los bomberos voluntarios del norte de la provincia de San Luis, y está realizada, bueno, aquí, en Argentina. Mira, esta película se hace en homenaje a la actividad de los bomberos y todo, y se puede ver a los bomberos de Merlo, de Los Molles, de Villa del Carmen, de Santa Rosa, de Conlara, toda la zona del norte de la provincia, ¿sí? Total. Es un tributo que pueden disfrutar, lo buscan como Amor y Fuego 2 Contrafuego, y tiene testimonios, historias, anécdotas de los bomberos voluntarios. Muy realistas, supongo que es. Seguramente, y con algunas imágenes que están, la verdad que están muy buenas, acá veo en el avance, digamos, de esos Fuegos Tremendos. Son los de Merlo en su película, totalmente, en su documental. Y hoy, en el Día del Perro, ¿tenemos algo para que nos recomiendes para Netflix? Sí, tenemos, hay una serie de películas y series. Qué lindas las películas de perros, no me encanta. A mí me hacen llorar. Si tienes final feliz, sí. Y en general, las películas de perros terminan bien. No sé por qué, porque Chatran, por ejemplo, tiene más historia que Chatran, y siempre terminaban bien. Mira, acá uno oyente, Tuti, nos manda una foto de, no sé si, ah, no, es un video del perro que toma cerveza, la espumita. Comparte hasta la cerveza con el perro, con los chicos. Bueno, chicos, series para ver en Netflix que tienen que ver con mascotas perrunas. Una es Wow, Qué Amigo se llama. Es una serie de ahora, que es del 2020, se estrenó este año, y ya está la primera temporada, la buscas ahí en Netflix. Muy bien. Pup Star en Navidad es una película para ver con toda la familia un perrito. P-P-U-P. Es un perrito que se llama Pup. P-P-P-Star. Porque Pup Star porque hace algo de estrella. Una estrella pop, no Pup. Academia de Cachorros, una serie también, la primera temporada está lista para verla. Benji, la película. No, Academia de Cachorros, me suena un quilombo de perro divertido, no sé cuánto. Academia de Cachorros. Tiene como una parte medio documentaloide, parece divertida. Esa palabra. Documentaloide. Aquí hay algo medio de reality, un poquito reality. Aceroide. Benji, la película del año 2018. Está hermosa esa película, muy, muy linda. Y Amigos Caninos, que es una serie y ya está también la primera temporada lista para ver. Esa sí es como un reality. ¿Cómo se llamaba la de los famosos de perro? ¿De Richard Guir? El perro vesquero. Ah, ¿el ovejero alemán? No me sale ahora, que era un clásico del cine, o era una serie. Ya vamos a buscar. Yo me acuerdo cómo lloré con todos los perros van al cielo. Ah, ese dibujito animado. Ay, no puedo ver eso, yo me acuerdo. No pude ver el Rey León nunca. ¿En qué se termina mal? El viaje de Chijiro. Ah, muy buena, muy buena. Baby, Sanchito valiente. Estamos hablando de perro. Ay, pero es que yo veo a Sanchito. Ay, no, ¿qué pasa, Sanchito? Ay, está. Si no paras de reír, es buena señora.